¿Qué es el salmista de la casa del Señor? Ver que estáis bien e intuir, como decía, esas sonrisas debajo de la máscara. Es algo que produce alegría. Permitidme un saludo también muy especial para los hermanos que nos están siguiendo a través de Internet, algunos conocidos, otros desde lugares muy remotos. Y es una alegría. Yo suelo, al empezar el culto, conectar en YouTube y ver los mensajes que están escribiendo y los saludos que nos dan desde distintos países o ciudades de España. Lo que nos llena también de alegría saber que hay hermanos que con asiduidad están asistiendo a nuestra iglesia, aunque sea telemáticamente. Y quiero continuar con la serie que estamos llevando adelante en los mensajes que estamos desarrollando en cuanto a cómo Dios cumple sus promesas. Vamos ya por el cuarto. Y hoy me gustaría tocar un tema muy común, algo que nos afecta a todos porque todos tenemos miedos y temores. Es algo que no puedes evitar. El miedo es un mecanismo de defensa que se activa cuando intuimos un peligro, ya sea real o imaginario, como ocurre en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, el miedo en principio no es algo negativo, no es algo malo, pero se puede convertir en algo negativo, en algo malo cuando esto afecta a tu vida, cuando esto te está impidiendo hacer aquello que tú quieres hacer o te gustaría hacer o crees que debes de hacer. Y uno de los miedos más comunes y más limitantes es precisamente el miedo al fracaso. Para algunas personas, fracasar supone algo imperdonable, algo irreparable, algo que no se puede permitir. Y con una visión así, difícilmente vamos a intentar algo, ¿verdad? Si cuando lo haces, el fracaso no es una opción y si fracasas, el mundo se te cae encima y es catastrófico, pues caramba, es una enorme presión. Así cualquiera lo va a intentar. Pero ya dijo un escritor norteamericano, Helbert Hubbard, dijo, el mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno. El miedo al fracaso en gran parte viene condicionado por tres factores. En primer lugar, la interpretación que realizamos de la situación. Y podemos considerar cualquier actividad como un riesgo excesivo o que no estoy capacitado para ello y que por tanto me va a salir mal, no podré hacerlo. En segundo lugar, la anticipación que hacemos de las posibles consecuencias. Y es que hacemos constantemente predicciones catastrofistas sobre el futuro, dándole una importancia desmesurada a los aspectos negativos. Y luego subrayamos lo negativo que puede ocurrir. Es esta idea de piensa mal y acertarás. Pero entonces considera, bueno, ¿para qué voy a hacer nada? Si total me voy a poner nervioso, no me va a salir mal o no me va a salir bien, la gente se va a reír. Entonces ya no lo intentas. Y un tercer factor es la valoración que hacemos de nosotros mismos a partir del resultado que obtengamos. Pensamos que tener éxito o fracaso nos define como personas. Y así confundimos el tener un fracaso con ser un fracasado. Y eso hace que nos percibamos a nosotros mismos como incapaces para afrontar los retos de la vida. Y eso coloca barreras que nos limitan para perseguir nuestras metas. Ahora bien, es posible que alguno piense que este no es un problema que le afecte a él. Aunque como decía al principio, todos tenemos miedos. Pero antes de llegar a una conclusión, te invitaría a que contestes a las siguientes preguntas para reflexionar sobre ello. ¿Te preocupa lo que otras personas piensen de ti? ¿Dudas de tu capacidad para alcanzar tus sueños? ¿Tiendes a colocarte el listón demasiado alto imponiéndote la obligación de conseguir grandes éxitos? Si no lo haces perfectamente, entonces no lo haces, como aquellos que quieren aprender un idioma y no dicen una palabra hasta que puedan hablar con fluidez, hasta que sientan que no se van a sentir avergonzados o no se van a reír de ellos. ¿Sueles autocriticarte severamente y tienes sentimientos de culpa cuando cometes algún error? ¿Te preocupa decepcionar a la gente? ¿Alguna vez le has dicho a alguien de antemano que no esperas tener éxito en algo que vas a hacer? Esto es muy común entre los estudiantes. Yo recuerdo siempre aquel compañero al chapón de clase que le preguntabas ¿Cómo llevas el examen? Y dice, fatal, voy a suspender seguro. Y luego al salir le daban las notas y siempre sacaba un 10. Da una rabia, ¿verdad? Bueno, pero hay gente así que de antemano siempre pronostica lo peor. ¿Alguna vez has tenido dolores de cabeza o de estómago u otros síntomas físicos antes de hacer algo que consideras importante? ¿Tiendes a posponer las cosas? ¿Te encuentras que cuando tienes algo importante que hacer resulta que te entretienes mientras estás preparándote? De repente a lo mejor tienes que dar una conferencia, una clase, un estudio, cualquier cosa y estás en ello y de repente te pones a mirar la biblioteca y decides dejarlo todo para ordenar los libros o quitar el polvo o hacer cosas que está bien hacerlas, no son malas, pero no son urgentes, no son importantes, pero te hacen perder el tiempo. Te restan el tiempo de concentración para dedicarte a lo que realmente tienes que dedicarte. Pues todos estos síntomas tienen que ver con lo mismo, miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso impide que tú te conviertas en lo que Dios quiere que seas. No hacemos para no equivocarnos, para que no nos salga nada mal, para que no piensen de nosotros que somos unos fracasados, para que no nos vean como unos perdedores. Elige tú tu por qué, puedes hacerlo. Y lo único que conseguimos es no alcanzar a vivir el propósito de Dios para nosotros. Es verdad que si no hacemos, no nos equivocamos, pero piensa, ¿qué obtenemos a cambio? Piénsalo un momento y decide si quieres vivir con miedo. Piensa lo que estás perdiendo y dejando de conseguir. Te pediría, por favor, responde a esta pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer si no tuvieras miedo a fracasar? Lo que quiero hacer hoy es precisamente ver las promesas de Dios sobre este tema. Y es un tema tan importante que Jesús va a dedicar toda una palabra para ilustrar lo que significa y las consecuencias que tiene el temor al fracaso. Esta palabra la conocemos como la palabra de los talentos. Y hoy cuando hablamos de talento, pensamos en habilidades, capacidades, como el que tiene un talento para la música, o un talento creativo, artístico, o un talento en cuanto a inteligencia, es capaz de hacer cuentas de memoria o cosas por el estilo, o en el campo deportivo. Pero en realidad, en los tiempos bíblicos, el talento era una unidad monetaria. Esto nació en Babilonia, pero luego rápidamente se extendió por toda la cuenca mediterránea. Y aun cuando en cada lugar tenía un valor distinto, básicamente un talento podemos estandarizarlo en que equivalía a 6.000 dragmas, o lo que es lo mismo, algo más de 21 kilos y medio de plata. Claro que si queremos hacer una equivalencia, no nos vale mirar el precio que tiene la plata hoy en día y multiplicarlo por 21 kilos y medio, porque las cosas no evolucionaron de la misma manera, el precio de los materiales. No obstante, luego haremos esta equivalencia para que lo entendamos y solo permitidme señalar como curiosidad que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define lo que es talento a partir de la interpretación que se hace de esta palabra. Es la palabra de la Biblia la que, de alguna forma, le sirve al diccionario para definir la palabra talento en el sentido que le dábamos anteriormente. De tal manera que en las primeras acepciones de esta palabra en el diccionario encontramos que talento es igual a inteligencia, es decir, capacidad de entender o aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Entiendo que la mayoría de vosotros ya conocéis esta palabra, al menos de oídas. Perdonadme que no voy a leerla. Os invito a que si alguien quiere refrescarla, se encuentra en Mateo capítulo 25, versos del 14 al 28, pero quiero hacer una muy breve síntesis. En esta palabra, Jesús cuenta de un señor que tenía una hacienda y va a emprender un largo viaje y antes de marchar reparte sus bienes entre sus criados, entre sus siervos, y a uno le da cinco talentos, a otro le da dos talentos, y al tercero le da un talento a cada uno conforme a su capacidad. En cualquier caso, en cualquier caso, tanto el que llevó los cinco como el que llevó uno, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. Decía antes que un talento equivalía a seis mil dragmas. Y lo que nos permite actualizar esta cantidad, tener una equivalencia, una correspondencia más o menos que sepamos manejar en el día de hoy, nos lo pude dar el conocimiento de que un dragma era el salario que percibía un obrero por un día de trabajo. Es decir, un dragma es un día de trabajo. Así que, si calculamos seis mil dragmas en una cuenta sencilla, contando fines de semana y días festivos, vendría a equivaler al salario que recibiría un obrero, el salario mínimo interprofesional que recibiría un obrero a lo largo de veinte años de trabajo. Eso es lo que equivale a un talento. Así que el que menos recibió, recibió el equivalente a lo que alguien ganaría en veinte años. Es decir, una cantidad importante de dinero, no solo en aquellos días, sino también lo sería hoy en día. La cuestión es que cuando el Señor regresa de su viaje, llama a los siervos a cuentas y los dos primeros le informan que han invertido lo que les dio y consiguieron duplicar la cantidad inicial, lo que le produce alegría al Señor y recompensa a estos siervos, ¿verdad? Lo reconoce y le recompensa. Pero cuando llega el tercero, el tercer siervo le dice que tuvo miedo al fracaso, de esto está hablando, temió fracasar con sus inversiones y lo que hizo fue jugar sobre seguro, enterrar el dinero para no perderlo, para que nadie se lo pudiera robar de tal manera que pudiera devolverle al Señor lo que había recibido. Pero esto provocó una reacción de enojo en el Señor que llega a calificar a este siervo como malo y negligente. Es muy duras estas palabras, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero la cuestión es que ordenó quitarle lo que se le había dado y entregárselo al que tenía diez talentos, que ahora tendría once y este nada. Y Jesús cuenta esta historia precisamente para ilustrar acerca del miedo al fracaso y enseñarnos, entre otras lecciones, lo importante que es que nos deshagamos de ese miedo porque no puedes agradar a Dios cuando intentas jugar sobre seguro, cuando intentas ir sobre seguro. Ahora, sígueme en este razonamiento, por favor. Si no corres ningún riesgo, no necesitas ninguna fe. Y si no tienes ninguna fe, entonces en ese momento estás siendo un infiel. ¿Me seguís? Y Dios dice que eso es malvado, que eso es perverso, que es negligente, que lo que quiere decir esta palabra es no prestar atención, no mirar con dirigencia, de tal manera que no te importa lo mío, no te está importando lo mío, no cuidas de lo que es mío. Y Dios está diciendo, yo te hice para marcar una diferencia en el mundo, no para que vivas para ti, no para que estés seguro, cómodo en tu zona de confort. Y lo que quiero hacer en esta mañana es comentar seis verdades que debemos de recordar y seguir para eliminar el miedo al fracaso en nuestras vidas. Por ello debemos de recordar, en primer lugar, que todo el mundo falla de alguna manera. Todos cometemos errores, todo el mundo falla, cada persona. La tasa de fracaso de los seres humanos es del 100%. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos muchas maneras, o perdón, muchas veces, de muchas maneras y en muchos aspectos. Y si al principio no lo logras, eso lo que quiere decir es que eres normal. Si la primera vez que lo intentas fallas, eso solo quiere decir que eres humano, porque eso está dentro de nuestra naturaleza. Lo que no es normal es ser perfectos. Esto ni siquiera es anormal, está fuera del alcance de nuestra naturaleza. Y eso es lo que dice Santiago cuando afirma que todos cometemos muchos errores, o como traduce la nueva versión internacional, todos fallamos mucho. En Ecclesiastes vemos también que nadie en la Tierra es tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Así que si tú fallas, bienvenido al club. Y lo cierto es que exageramos la importancia del fracaso. Porque si yo hago algo que todo el mundo puede hacer, eso no tiene mucho valor, ¿verdad? O tú pagarías por una caricatura de un moñigote que tú puedes hacer mejor, ¿verdad que no? Bueno, hay quien quizás le dé otro valor. La cuestión es que el fracaso no es gran cosa. Todo el mundo fracasa. Tú no eres especial, no te convierte en nada especial. Así que, en realidad, es fracasar. No tiene nada de especial, no es nada extraordinario. En segundo lugar, recuerda que ningún fracaso es definitivo a menos que te rindas. El miedo al fracaso es mucho peor que el propio fracaso porque el fracaso es un momento. Ocurre ese momento y se acabó, pero el miedo es algo que te atormenta por horas o por días, semanas, por meses y continúa y puedes estar años, toda tu vida, puedes estar prisionero limitado por el miedo al fracaso y cuando tienes miedo ni siquiera lo intentas y eso sí te convierte en un fracasado. Un conocido proverbio dice que el mayor fracaso es no haberlo intentado. Ahora, piensa en esto. Si ni siquiera lo intentas, eso significa que no lo vas a conseguir. Así que, el miedo solo garantiza el fracaso y esto es una profecía de autocumplimiento. Así que, no pierdes nada por intentarlo y tienes todo por ganar. Eso es lo que significa esta expresión que yo tantas veces he escuchado y no recuerdo de dónde me viene, no sé si es de mi casa o de la escuela, no sé de dónde, pero yo la utilizo constantemente. Cuando tienes dudas en cuanto a hacer algo o pedir algo, siempre digo, bueno, ahí no ya lo tienes, lo conocéis, ¿verdad?, esta expresión. Lo que quiere decir es precisamente no tienes nada que perder. ¿Qué ocurre? Que si lo pides o intentas hacerlo y no lo consigues, te quedas igual que estabas. Eso ya es lo que tienes ahora, pero ¿y si ocurre? ¿Si lo consigues? Si la persona dice que sí, lo tienes todo por ganar. En Proverbios nos dice que aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse. Fijaos que nos dice que incluso la gente buena tropieza y cae, incluso la gente piadosa comete errores y no solo una vez, sino hasta siete veces, pero precisamente porque es justo, lo que hace es levantarse de nuevo y volver a intentarlo. No se queda abajo. Pablo describe esta experiencia diciendo que podemos estar derribados, pero no destruidos. Hemos caído, nos ha golpeado, pero podemos volver a levantarnos porque aún no se ha escrito el final de nuestra historia. Este no es el final. Y esa es la cualidad de la resiliencia. Y si tú quieres ser un hombre justo a los ojos de Dios, una de las cosas que debes de aprender es a ser resiliente, lo que significa que vas a tropezar, que te vas a caer, pero te levantas de nuevo y vuelves a intentarlo. No es el justo el que dice ya lo intenté una vez, no funcionó y ya no lo voy a volver a intentar. Ya me rindo. No, la Biblia dice precisamente que ningún fracaso es definitivo. El justo se levanta y vuelve a levantarse y vuelve a levantarse y vuelve a levantarse hasta siete veces, ¿verdad? Ocho. En Gálatas dice Pablo que no debemos de cansarnos de hacer el bien porque si no nos desanimamos a su tiempo cosecharemos. Si sigues adelante, si no dejas que el fracaso sea definitivo porque nunca te rindes, entonces no sabes lo que va a pasar, pero todas las opciones, todas las posibilidades están delante de ti. Conocéis la historia de Walt Disney, ¿verdad? Él fue expulsado de un periódico porque carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Intentó numerosos negocios que fracasaron hasta que proyectaron su primera película de dibujos animados que fue Blancanieves y a partir de ahí conocéis ya la historia. Otro personaje parecido fue Ofra Winfrey que la despidieron de televisión porque no disponía de las condiciones para salir en pantalla y sabéis que hasta recientemente que se jubiló ella era la reina de la televisión de los programas de entrevistas y se ha convertido en la mujer más influyente y una de las más ricas de Estados Unidos que es lo mismo que decir del mundo. Vincent Van Gogh, él es que pintó más de 800 cuadros y no vendió ni un solo cuadro. Bueno, en realidad digo que no vendió porque un amigo suyo le compró uno. Entiendo que le iba a dar el dinero de todas y todas y dijo bueno por lo menos dame un cuadro. Fue lo único que consiguió en toda su vida. No consiguió vendar pero no dejó de pintar. Siguió pintando más de 800 cuadros a pesar de que a nadie le gustaba, nadie creía en su pintura, nadie la entendía y a todo el mundo le parecía feo. Pero él creía, él entendía lo que estaba haciendo y siguió pintando y hoy ha cambiado el paradigma de la pintura. Ha cambiado el modo en el que entendemos y se ve la pintura y entre las obras más costosas de las pinturas de todas las épocas, no las que tienen un valor simbólico, que esto es impagable, no, no. ¿Cuánto ha pagado alguien? En realidad, es decir, alguien se ha sacado la billetera, ¿cuánto ha estado dispuesto a pagar? Pues entre las 15 obras más costosas del mundo se encuentra un cuadro de Van Gogh. Creo que llegaron a pagar más de 82.000 millones de dólares. Esto fue, porque no existió, no lo pudo ver en vida, pero quedó el legado, ¿verdad? Y podríamos seguir con experiencias sin cansarnos. ¿Recordáis a Albert Einstein? Él fracasó en la escuela, suspendió matemáticas, pero más adelante él se convertiría en un nuevo creador de las matemáticas modernas, ¿verdad? Y creó una nueva forma de entender el universo. y Alba Edison, él también, lo echaron del colegio por su incapacidad para aprender y luego se convirtió en el gran creador, en el gran inventor que se convirtió en el gran científico, ¿verdad? Y realizó más de 11.000 experimentos antes de descubrir cómo funcionaba la lámpara incandescente. Y en ese sentido, imagino y estoy convencido de que en algún momento la familia debió de animar y al existir, pero ¿cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo te vas a convencer de que esto no funciona? Que el propio equipo le habría dicho, a lo mejor después de 6.000 experimentos, oye, intentemos otra cosa, dejemos ya esto, esto no lo vamos a conseguir. Después, no, pero él estaba convencido, cada experimento me enseña algo que no funciona y por tanto me acerca más al resultado, a encontrar la solución. Y fue la perseverancia la que le llevó a cosechar el éxito. Spielberg, Spielberg no consiguió que lo admitieran en la universidad, fracasó en los estudios, no terminó los estudios y luego se volvió al cine y hoy todo el mundo lo considera el midas del cine, ¿verdad? Todo lo que toca es solo y se habla de él como de un genio y podríamos seguir. El fracaso puede que solo sea el prólogo para un futuro glorioso y es lo que nos lleva al tercer punto, debes de recordar que el fracaso es el camino hacia el éxito. Nadie nace enseñado, nadie tuvo éxito sin fallar primero, a menos que tenga suerte la primera vez que lo intentas y esa sea la única vez que lo hagas. Pero lo normal es que nadie aprende a andar en bicicleta sin caerse. Fallar es la única manera de aprender una habilidad, es decir, hay que hacerla una y otra vez. Nadie es bueno la primera vez que intenta algo, la habilidad se consigue con la práctica. Entonces, el fracaso es un trampolín para el éxito si continúas intentándolo, aprendiendo de tus errores. Porque si no aprendes de tus fracasos, entonces, eso sí que realmente será un fracaso. Si no te lo tomas como un aprendizaje que es lo que es, acabarás culpándote y esa carga pesa demasiado. A nadie le gusta aceptar que ha hecho algo mal, pero eso es el primer paso para que no nos vuelva a suceder. Nos enseña la Biblia que quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Y lo que está diciendo aquí es que el que no reconoce sus fallos no puede prosperar, no puede seguir adelante, pero quien lo reconoce y cambia, es decir, lo deja porque ha aprendido de sus errores, no solo haya el perdón, no solo tiene una segunda oportunidad, sino que se encuentra en la condición previa, es decir, si el que encubre su pecado no prospera, entendemos que el que no lo encubre prospera. Por tanto, el que reconoce sus errores, se da cuenta de ellos y los corrige, cambia, este hombre prospera, este hombre o esta mujer, ¿verdad? Y si es así, que hay muchas cosas que solo puedes aprender fracasando, entonces deberías de dejar de llamarlo fracaso y empezar a llamarlo educación. Y algunos hemos llegado a tener un alto nivel educativo, ¿verdad? Considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, un proceso en el que puedes demostrarte capacidad para tropezar, sí, pero para levantarte y seguir caminando. Lo importante no es hacer todo bien a la primera, lo importante es tener la capacidad para intentarlo las veces que sea necesario o valorar otras opciones. El premio Nobel de literatura Samuel Beckett escribe en su libro Rumbo a peor la siguiente frase, lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor y yo lo suscribo. De hecho, si no estás fallando es porque no estás intentando nada nuevo. Ahora, no falles de la misma manera una y otra vez porque eso significará que no estás aprendiendo nada. Yo te animo a que falles, fallas rápido, falla a menudo y sobre todo falla barato. Así es como crecemos. Ahora, no solo debemos de aprender de nuestros fracasos, debemos de aprender también de los fracasos de los demás. Así no tendrás que fracasar tú en todo, ¿verdad? Además, si tienes que aprender todo por experiencia propia, no te va a dar una vida para aprender todo lo que necesitas. De hecho, la realidad de que hayamos avanzado tanto como civilización se debe a que estamos construyendo sobre el conocimiento de otros. Si tuviéramos que empezar cada vez de cero, no avanzaríamos, seríamos como los hombres que vivían en las cavernas. Pero gracias a que el conocimiento de otros nos ha llegado a nosotros, partimos siempre con esa premisa, con esa base y a partir de ahí añadimos valor, añadimos un nuevo conocimiento y eso es lo que nos hace como civilización progresar. Pero decía que cuando tú ves los errores de otros y los fracasos de otros, no solo ahorras tiempo, también te ahorras mucho dolor. De hecho, esta es una de las razones por las que Dios nos ha dado su palabra, para que aprendamos a imitar los aciertos y los fracasos, que podamos evitar los fracasos de su pueblo. Esto lo expresa Pablo cuando escribe a los corintios y dice que todo esto se está refiriendo a las experiencias vividas en el desierto, en el éxodo, les ocurrió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Fijaos, Dios permitió que ocurrieran ciertas experiencias a su pueblo y luego quiso que fueran escritas, que se conservaran para que nosotros recibiéramos por una parte el consejo pero también la advertencia, para que pudiéramos imitar las cosas buenas que hicieron pero para que pudiéramos evitar sus errores y no volver a repetirlos. Una cuarta cosa que tenemos que recordar es que no importa lo que pase, Dios promete usarlo para tu bien y esta es una de las promesas más conocidas de la Biblia. Se encuentra en Romanos 8.28 y dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y siempre subrayamos que esta promesa no es para todo el mundo, es solo para aquellos que aman a Dios, aquellos que intentamos vivir conforme a su propósito. Si alguien está intentando ir en dirección opuesta a lo que Dios quiere o está intentando huir de él, lo más normal es que todo le vaya mal en la vida. En cualquier caso, Dios no está prometiendo a estas personas cambiar nada de su situación ni obrar para que eso se transforme en algo que contribuya a su bien. Pero si tú dices en cualquier momento, Dios, yo quiero aprender a amarte y andar en tus caminos y vivir conforme a tu propósito para mi vida, incluso cuando cometo errores, Dios dice, yo haré que aún las cosas malas que te ocurren redunden para tu bien. Y ese es un tremendo reductor de miedo porque entonces sé que no puedo perder porque si hago las cosas bien, si acierto, si consigo el éxito, pues bien, premio, ya tengo el éxito, pero incluso cuando lo hago mal, Dios hace que eso se convierta en una bendición de tal manera que al final también lo que obtengo es algo bueno. Así que lo consiga o no lo consiga, me salga bien o me equivoque, lo que obtengo es bueno, no puedo perder y entonces ¿de qué voy a temer? ¿A qué le voy a tener miedo? Pablo escribe a los corintios y les dice, mirad, todo lo que ha hecho esa tristeza en vuestra vida, ahora estáis decididos a hacer lo que tenéis que hacer, queréis demostrar vuestra inocencia y os molestáis con la maldad, estáis alarmados por la situación, deseáis verme, os ocupáis por mí y estáis dispuestos a castigar a quien hizo el mal. Esta es una paráfrasis pero el contexto para que podamos entender lo que aquí está ocurriendo es que Pablo ha escrito una carta a la iglesia en Corinto y en esta carta era una carta severa en la que le reprendía por su actitud. Si recordáis en la primera carta le censura que no puede hablar como personas maduras porque son niños espirituales y son niños porque están siempre mordiéndose, peleando, no tienen un carácter cristiano aún. Habla acerca de pecados de inmoralidad que ni aún entre los incrédulos se escucha que se den y están dentro de la iglesia y la iglesia no hace nada, está consintiendo y habla acerca de las disputas internas, las divisiones, los bandos, unos que dicen que son de Pedro, otros de Apolo, otros de Pablo, otros de Cristo, los más espirituales, constantemente está reprendiéndoles por todas estas actitudes acerca de los conflictos por comer carne que se ha sacrificado a los ídolos, las disputas, los problemas incluso por las bendiciones, hay quienes tienen dones espirituales pero no los utilizan bien y lo que generan es confusión y problemas dentro de la iglesia y entonces cuando ellos reciben esta carta se entristecen, normal, ¿verdad? cuando a ti te riñen por cualquier cosa en principio no hay nadie que reciba bien las críticas y esto ocurrió y entonces Pablo siente pesar, no siente dolor porque dice no es lo que yo buscaba el veros tan entristecidos a mí también me causa pesar pero cuando veo el cambio que ha producido en vosotros cuando veo que esa carta ha servido como un punto de inflexión para que os arrepintiera y a partir de ahí cambiara de vuestra actitud y empecéis a actuar como se espera de vosotros de forma correcta entonces ahora me gozo me gozo de lo que ha producido y es verdad que muchas veces en un principio las cosas pueden resultar dolorosas pero lo importante es el resultado lo que vamos a obtener lo que trae a nuestras vidas lo importante no es cómo se comienza sino cómo se termina recordáis la fábula de la liebre y la tortuga ¿verdad? nada más prometedor para la liebre que la salida de la meta y nada más pesimista que cómo la tortuga empezó la carrera pero la historia nos dice que la confianza el exceso de confianza llevó a la liebre a dormirse en el camino y al final la tortuga fue la que alzó la copa de vencedora fue la ganadora de aquella de aquella historia y la que se recuerda aún hoy en día ¿verdad? en ese sentido lo que quiero decirte es que Dios ha empezado en ti una obra preciosa que Él ha prometido llevar hasta su plenitud terminarla el día en el que el Señor Jesús vuelva por tanto tú eres una persona en obras no pierdas la paciencia ten paciencia con lo que Dios está haciendo contigo es verdad que aún hay aristas que aún hay aspectos de tu vida por pulir pero espera porque Dios lo hará Él lo ha prometido fielese que lo prometió el cual también lo hará una quinta cosa que tenemos que recordar es no compararnos con otros y esta es la raíz del miedo al fracaso y el problema es que en este tiempo es muy difícil evitar las comparaciones porque las redes sociales se han convertido en un escaparate donde todo el mundo exhibe sus logros sus triunfos sus éxitos y todos suben las fotos de los mejores momentos de su vida y encuentras a alguien que está haciéndole la foto a un entrecón de un kilo y tú lo ves y dices oh que rico que suerte tiene este o al coche nuevo que ha comprado o cosas por el estilo lo ves haciéndose un selfie delante del espejo probándose la ropa nueva que se ha comprado y todo el mundo sonriendo todos parecen tan felices sabéis que esto está trayendo problemas de depresión a mucha gente por las comparaciones porque mi vida no es tan buena como la que aparece en el Instagram o en otras redes sociales la cuestión es que al final no nos damos cuenta de que todo esto es falso que la sonrisa dura lo mismo que dura el clic de la cámara que toda esa apariencia de felicidad es como los decolados de televisión o del cine que aparentemente es algo precioso pero cuando miras detrás todo es cartón piedra todo está vacío y muchas de estas vidas evidentemente nunca te van a enseñar cuando están solos o se están aburriendo o están deprimidos no pero todos parecen competir para ver quien tiene la mejor la mejor vida o quienes están viviendo los mejores momentos las mejores experiencias la Biblia dice una y otra vez que eres único y esto hace que nunca deberías de compararte con nadie porque no hay nadie con quien compararte no hay nadie que sea como tú y Dios lo que quiere es que tú seas tú que seas aquello para lo que te hizo y cuando te comparas sucede una de estas dos cosas o te comparas con alguien que tiene una vida mejor que tú una casa mejor que la tuya un coche mejor que el tuyo y entonces te desanimas te deprimes o te llenas de envidia o te comparas con alguien a quien le va peor que a ti que lo ha hecho peor que ha fracasado y entonces te llenas de orgullo en cualquier caso estás pecando Dios dice que no lo hagas no te compares no compares a tus hijos con los hijos de los otros no compares a tu esposa o a tu esposo con otros hombres o mujeres no compares tu casa ni tu coche disfrútalo dice la Biblia que cada uno debe de juzgar su propia conducta y si ha de sentirse satisfecho que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás hay un tipo legítimo de autoestima y es apreciar lo que he hecho cuando hice todo lo mejor que yo podía que no soy el mejor que no soy el primero no importa pero he hecho lo mejor que yo podía puede que otros los hagan mejor o hagan las cosas mejores que yo pero yo he hecho lo que yo he podido con lo que yo he tenido y de eso si me puedo sentir orgulloso así que juzga tus propias acciones pero no te compares Pablo dice esto precisamente cuando señala que no nos atrevemos a igualarnos o compararnos con esos que se alaban a sí mismos pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros te das cuenta de que la Biblia dice que cuando te comparas con otros estás haciendo una tontería estás siendo un tonto así que como recomienda esa empresa de electrodomésticos no seas tonto ¿verdad? yo no soy tonto y por último recuerda reemplazar el miedo con fe en Jesús mucha gente no tiene ni idea de hasta qué punto afecta a nuestra vida los pensamientos que ocupan nuestra mente pero la palabra nos advierte con claridad que la renovación de nuestra mente es la clave para poder cambiar nuestra manera de vivir y esta renovación se logra de dos maneras en primer lugar debemos identificar los pensamientos que no son dignos del Señor que son contrarios a su voluntad para nosotros y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo que es lo que nos dice la palabra porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y esto significa que tienes que desechar ciertos pensamientos de tu mente pensamientos de envidia pensamientos que yo llamo cubrir huecos cuando tú tienes una información no tienes te falta una información no intentes suponerte lo que está pasando no intentes leer en el corazón de la persona no le atribuyas motivaciones que tú no conoces esos pensamientos tienes que desecharlos pensamientos de derrota pensamientos que te llevan a la depresión todas estas ideas incluso aquellos que te invitan a compararte lo que tienes que hacer es tomar esos pensamientos y echarlos fuera de tu mente y tú me dirás si es fácil decirlo pero eso no se hace o no se puede hacer yo te digo no es verdad es fácil decirlo pero también es fácil hacerlo cuando practicas cuando te entrenas cuando lo haces repetidamente y al principio es verdad que te puede costar y que puede ser derrotado muchas veces pero llegará un momento donde vas a adquirir la destreza para con prestitud con diligencia tomar esos pensamientos y decir no voy a pensar más en esto y como dice la palabra voy a ocupar mi mente con todo aquello que es amable puro con lo que es digno de alabanza donde hay alguna virtud en estas cosas voy a ocuparme y esto es lo que significa llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo no obstante la mente no opera en vacío el espacio que deja ese pensamiento descartado debe de ser llenado con otro pensamiento si es que no queremos volver a reincidir en los pensamientos anteriores y debemos de alimentar nuestra mente con la palabra de Dios especialmente con las promesas de Dios sabiendo que todas ellas son verdad como recordamos en cada mensaje de esta serie leyendo este verso Dios no es como nosotros no dice mentira alguna ni cambia de parecer Dios cumple lo que promete y ahí promete que puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo incluso aquellas situaciones que me dan miedo mi fe no está en mi propio poder está en el poder de Cristo en mí y cuando recuerdo lo mucho que me ama y que su propósito para mi vida es agradable es bueno es perfecto y que sus planes son para que prospere no para que fracase para darme un futuro y una esperanza y que además Él está conmigo donde quiera que yo vaya que me lleve en la palma de sus manos que me sostiene con su diestra de justicia que nunca dejará que la prueba que yo vaya a enfrentar sea mayor de lo que yo puedo resistir y que me ha hecho en todas estas cosas más que vencedor porque me dará el poder para hacer frente a lo que venga sea lo que sea entonces como dice Pablo ¿a quién temeré? ¿a quién temeré? ¿de qué voy a temer? dice el Señor no tengas miedo porque yo estoy contigo no temas pues yo soy tu Dios yo te doy fuerza yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa ¿qué quieres que suceda en este año en tu vida? pregúntate lo que decíamos al principio que intentaría por Dios si supiera que no puedo fallar te animo a que tengas grandes sueños para Dios porque Dios dice te daré la fuerza estaré contigo y te fortaleceré yo te ayudaré yo te sostendré con mi diestra de justicia nos dice la Biblia también que Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder, amor y buen juicio y yo no sé por lo que estás pasando y sí que lamento todo el dolor que hayas podido experimentar pero recuerda Dios no ha terminado contigo y no puedes dejar que el miedo te detenga y quiero animarte a que confíes en Dios y que todo lo que hagas lo hagas con fe en el Señor puede que no llegues a alcanzar todas tus metas pero al menos lo habrás intentado y eso en sí ya es un éxito porque si apuntas a nada seguro que vas a acertar y eso es lo que vas a tener yo prefiero personalmente intentar algo con mi vida y fallar algo como apuntar al sol aunque solo llegue a la luna pero os dais cuenta del enorme progreso que supondría dar ese salto no llegaré al sol pero si llego a la luna ¡guau! yo prefiero intentar algo con mi vida y fallar que intentar no hacer nada con mi vida y tener éxito y ahí es donde se encuentra la mayoría de la gente no están haciendo nada con su vida están a la deriva dejando que la vida les pase por encima pero la Biblia nos advierte claramente que sin fe es imposible agradar a Dios vivir con fe significa que voy a intentarlo voy a establecer una meta y voy a correr ese riesgo y voy a ir adelante si estás haciendo algo con fe como te decía entonces ya es un éxito porque eso agrada a Dios la vida es como un maratón la gente que corre el maratón no lo hace para quedar en el primer lugar habrá una minoría que compite pero la inmensa mayoría no en la pasada edición de la maratón de Nueva York una de las más populares del mundo si no la más participaron más de 53.000 personas de todos los continentes viajaron a Nueva York para correr la maratón la inmensa mayoría ni pensaba en competir en quedar en primer lugar ni fueron a por ello sencillamente la meta que ellos tenían era probarse a sí mismos y decir lo hice lo he conseguido he terminado la carrera he llegado a la meta y con eso me siento recompensado en la vida seguramente no vas a ser el número uno en la mayoría de las cosas que hagas yo tampoco pero la pregunta realmente importante no es si vas a ser el número uno la pregunta importante es terminaste la carrera en la que Dios te puso mirad muchas veces nos miramos a nosotros mismos y nos sobreviene el temor porque no creemos que seamos capaces de hacerlo bien porque creemos que nos vamos a equivocar nos pondremos nerviosos tartamudearemos pensarán que somos un fracasado y nos despedirán magnificamos las consecuencias como ya hemos considerado pero lo que nos dice la Biblia es que lo menospreciado del mundo lo vi del mundo lo que el mundo consideraba nada es lo que Dios ha escogido con el propósito de glorificarse en nosotros lo sabio del mundo es necesidad para con Dios el fuerte del mundo no es nada pero el débil lo es todo y de hecho Pablo en un momento determinado se siente limitado por alguna circunstancia lo que él denomina sabéis verdad el aguijón en la carne muchos piensan una enfermedad que si no veía con los ojos algo por lo que él sentía que su ministerio no podía llevarlo más allá de los límites que esto le marcaba y ora al Señor para que lo cure o le quite ese aguijón de alguna manera verdad para librarlo de ese obstáculo de esa barrera que él sentía y la respuesta de Dios es no es suficiente mi gracia que yo esté a tu favor porque yo te necesito débil yo te quiero débil así que no te voy a quitar el aguijón te voy a mantener así porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y cuando Pablo entiende esta realidad que al principio ni contemplaba entonces cambia su perspectiva de todo el problema dice entonces ya no me quejaré más entonces ya no me voy a quejar de que soy débil sino al contrario me gloriaré en mis debilidades porque en cuanto soy débil entonces sí que resulto fuerte porque donde yo no llego Dios opera y lo que es el resultado no es mi esfuerzo sino la obra sobrenatural todopoderosa de un Dios inmenso así que realmente lo interesante no es lo que yo puedo hacer Jesús le dijo a sus discípulos que cuando estuvieran ante las autoridades que cuando fueran a hablarle en su nombre no necesitaban prepararse de antemano ningún discurso sabéis que todos los que hablamos en público dedicamos mucho tiempo a preparar meditar elaborar escribir lo que se va a decir pero Jesús dice no no el Señor pondrá en vuestra boca las palabras y esto implica vivir por fe ¿verdad? el depender de que en ese momento Dios supla tu carencia de recursos tu oratoria tus conocimientos y te dé palabras elocuentes palabras convincentes que lleguen a los corazones pero esa es su promesa porque Él estará contigo entonces lo importante no es tanto lo que tú puedes sino lo que Dios puede y cuando tú le dejas hueco en tu vida le dejas el espacio te rindes a Él entonces Dios muestra su poder en tu debilidad vamos a terminar orando y quiero invitaros a que podamos reflexionar en ello no sé qué cosas están limitándote impidiéndote ir más allá de donde estás pero yo te animo a salir de tu zona de confort a soñar lo que Dios quiere que tú hagas a arriesgarte a arriesgarte y fallar y volver a fallar y levantarte cada vez hasta conseguir lo que sueñas con conseguir y en todo caso si alguna persona hasta aquí ha estado caminando sin Dios y ha experimentado que su vida pues hay fallos de los que no se ha recuperado y se da cuenta de que necesita ayuda que sus fuerzas no son suficientes que tiene que tener un poder más grande que el que existe en sí mismo un conocimiento mayor que el que él tiene etcétera etcétera si te estás dando cuenta de que necesitas un salvador alguien que te rescate del hoyo en el que te has metido no lo dudes ese salvador es Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que el nombre de Jesús yo te animaría que hoy abrieras tu corazón y le invitaras a que venga en tu vida a que decidas vivir para él a amarle con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas porque esto va a traer un cambio significativo porque entonces Dios te dirá que a los que aman a Dios él está operando obrando para que todo redunde para tu bien entonces sí ganarás vamos a orar Padre gracias Señor por tu palabra por tu amor que nos hace sentir constantemente siempre permanentemente aceptados por ti a pesar de nuestros fallos a pesar de que muchas veces nos vemos y nos vemos miserables sin nada apreciable o bello en nosotros pero gracias porque tú nos has acogido y nosotros que éramos esa parte del mundo vil y menospreciada tú nos has dado todo el valor gracias porque no nos dejas solos porque nos acompañas y nos das fuerza para poder hacer frente a cualquier situación y Padre queremos confiar en ti y ello nos debe de llevar a dar pasos hacia adelante a no tener miedo de enfrentar lo que venga sabiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad gracias en nombre de Jesús Amén Amén